Cambio de orientación total, la tiene Viti, que es el más fresco del equipo, jugará con Ensa y a correr. Y hay que buscar ahí, hay que buscar potencia, ahí si no vamos. Buen ataque, entra Benza, está ahí, está ahí, un bocado, está ahí, acabará, acabará, acabará. ¡Gol! Benza, la íbamos a tener, la íbamos a tener, confianza máximo, la íbamos a tener. Ahí está, Jaime, gol decisivo. Muy bien, queremos para esta eliminatoria, nos obliga a meter dos al Zafra, gol buena. Muy bien, muy bien el equipo. Ahí vamos a tener, los delanteros, tenemos siempre mucha fe, mucha fe. Dijimos que íbamos a tener una más, una más, ahí está, lo hemos cantado, Ensa está, ha estado hábil, y el portero, para lo corto el portero. Muy bien, al palo largo. Sí, al palo largo y estaba tapando el corto. Sí, sí, una corta.